Un, dos, tres, un, dos... Todo el mundo cuando a Claudia la ve pasar Se pregunta por qué Claudia volará Porque Claudia es la única que tiene ala Claudia era niña de familia normal Claudia era niña de gran ciudad Entonces por qué Claudia tiene ala Claudia baila Porque tiene sus alas, Claudia Claudia baila Porque tiene sus alas, Claudia Y en esos días cuando no sale el sol Ella ilumina con su calor Y hace que las sombras queden en nada Y su mirada a ver su libre ascensión Lo pinta todo de otro color Es un hada Claudia que nos encanta Claudia baila Porque tiene sus alas, Claudia Porque tiene sus alas, Claudia Claudia ni tiene envidia, ni tiene nada Solo la esperanza que lleva en sus alas, Claudia Claudia ni tiene envidia, ni tiene nada Solo la esperanza que lleva en sus alas, Claudia Claudia baila Claudia baila Porque tiene sus alas, Claudia Porque tiene sus alas, Claudia Claudia ni tiene envidia, ni tiene nada Solo la esperanza que lleva en sus alas, Claudia Claudia baila Claudia baila Claudia baila Claudia baila